Buenos días, mis pequeñitos. ¿Cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien, que todo les esté yendo súper, súper bien, ¿verdad? Bueno, chiquitines, ahora vamos a realizar algo de lengua y literatura. Pero antes de iniciar, quiero que me ayuden. ¿Qué dices hoy? Hoy día es viernes 29 de mayo del 2020. Mire, viernes, hoy es el último día de la semana. Y mire, dice cuenta que 29, ya vamos a terminar un nuevo mes y nos vamos a ir a otro mes. Estamos en mayo, luego sigue junio, ¿verdad? Entonces ya estamos próximos a terminar también un nuevo mes. Ahora sí, mis chiquitines, ¿se acuerdan que nosotros ya habíamos visto lo que era C, sí? Ya anteriormente habíamos visto K, CO, Q. Y antes de ayer y ayer pasamos viendo actividades como C, sí. ¿Se acuerdan que ellas andaban un poco enojadas y todo eso? Pero bueno, como usted sabe, todo eso pasa, ¿verdad? Y todos tenemos que llegar a un mismo sitio, ¿verdad? Tenemos que ser un solo grupo. Tenemos que ser amiguitos por siempre, ¿verdad? Entonces aquí quiero indicarles, mire, ahora ellas volvieron a unirse a su grupo, pero sucedió algo, sucedió algo. ¿Se acuerdan que yo decía que las palabras... mire, por ejemplo, aquí yo le voy a poner C, CO, CU, y ahí vienen las dos que se unieron a nuestro grupo. C, sí, mire, ya están juntas, qué lindo, ¿verdad? Qué bueno, están juntas. Ahora, ellas, ellas, yo les decía que hay palabras que antes se ponía primero la vocal acá y ella acá. Se hacían un cruce, se hacían un cambio para sonar de distinta manera. Entonces, mire, esto voy a borrar porque simplemente era para que usted recuerde, ¿ya? Y aquí está el cambio. Esto se llama inverso, ¿verdad? Se invierten, se cambian de posición. Mire, ahora, las que estaban acá arriba simplemente se cambiaron. Primero empezó la vocal, mire, y con la C. ¿Cómo sonará? Vamos a ver, mire, ac, ec, ic, oc, y uc. Vamos a repetir de nuevo. ¿Cómo suenan? Ac, ec, ec, ic, oc, y uc. No se olvide, no se olvide. Como usted trabaja en un cuadernito de cuatro líneas, lo importante es llegar a las líneas, llenar donde usted tenga que llenar. Ejemplo, ¿se acuerda que la profe le había puesto nombres a estas partecitas? Sí, ¿verdad? Este se llamaba, ¿eh? ¿Qué se llamaban estas? Se llamaban las hojitas. Aquí en el medio era el rabanito, ¿verdad? Aquí iban los rabanitos. Y en la parte de acá abajo que sobraba se llamaba raíz. Entonces, usted no se olvide, cuando tenga que llenar, llego justo donde me están pidiendo. Mire, por ejemplo, aquí, ac, ec, ic, oc, uc, fue llenado solo en la parte del rabanito, porque escribimos con letra minúscula, la chiquita, ¿verdad? Ahora, mire, ya terminamos de escribir estas, y ahora nos fuimos a esta parte de acá. Ahora, de estas, también escribimos para escribir, perdón, para que usted se dé cuenta que también existen palabras con estas, mire, que se antepone primero la vocal, luego la letrita C. Mire aquí, un ejemplo, quiero que se dé cuenta, y la profe le ha puesto con rojo justamente, para que usted se dé cuenta dónde es que están ellas. Vamos a ver la primera palabra y me van a ayudar a leer. Quiero que se dé cuenta que esto está en mano escrita. ¿Qué quiere decir mano escrita? Ah, es la letrita que se va de paseo, ¿verdad? Que le gusta andar con amiguitas y por ende va cogidita de la mano. Mire, mire, hasta aquí le puse así, aquí también, y aquí también. Ahora vamos a leer. Quiero que me ayude a leer usted, por favor, que ustedes saben muy bien. Vamos, primera palabra. Doctor, acción, lectura, pacto. Muy bien, mire, son palabras que primero se antepone de la vocal, luego la letrita, ¿verdad? Una vocal, la letrita C. La vocal, la letrita C, la vocal y la letrita C. Por el momento la profe le ha puesto solo cuatro palabritas, pero en sí hay una infinidad de palabras, hay un montón, y usted con el tiempo va a irlo descubriendo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es su trabajo? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Usted lo que va a hacer es, ac, ec, ic, oc, uc, vamos a continuar poniendo en la línea de abajo, allá. Entonces ya puse ellas, ahora están las palabras y continúo, ¿verdad? Entonces escribo, mire, desde abajo voy y ac, mirará, ec, ic. Ac, oc, ic, uc, mire, perdón, listo, he terminado. Ac, ec, ic, oc, uc, mire, pero la letra a mí me está saliendo bonita, me está saliendo perfecta, ¿por qué? Porque si yo observé que en la parte de arriba se llenaba solo en el rabanito, entonces mi ejemplo también, bueno, voy a llenarle solo en el rabanito. Dese cuenta que yo no me fui ni me salí de la línea ni para acá, ni para acá, sino simplemente me limité al espacio que deben utilizar cada palabra. Ahora, ya, bien, terminé estas, ahora me toca continuar con las palabras. Entonces escribo doctor, acción, lectura, pacto. Y así sucesivamente intercalando, ¿sí? Intercalando ellas, ellas, ella, continúo con las palabras, ¿sí? Vamos a ir intercalando hasta terminar toda la plana. Ahora, ese va a ser su trabajo, ¿no? Va a coger su cuaderno de caligrafía y va a poner ac, ec, ic, oc, uc. Copia las palabras y continúa con la secuencia, ¿no? Pero, pero, lo va, usted lo que va a hacer, lo va a completar toda la plana hasta terminar. Ese es su trabajo, chicos, ¿listos? Entonces, hemos terminado la clase de hoy. Espero que lo hagan muy bien y súper bien, ¿sí? Portense bien, los quiero mucho. Chao, chao.